Como le habíamos prometido ya en el comienzo de este programa, hoy vamos a recordar lo que es 125 Internacional, la presentación, la tercera y la última, en la ciudad de Presidencia Roquesaspeña, en la provincia del Chaco. Hoy me acompaña Hugo César Candia, Hugo Bebeco Candia, que era un protagonista principal dentro de esta actividad en el año 1998. Hola a toda la audiencia, sí, bueno, estamos acá para recordar los viejos momentos de la trayectoria del Camp. Bueno, en esta fecha se hizo en Saespeña, fue en el 98, fue la tercera y última fecha que se hizo en el Chaco. Estamos en este momento viendo la categoría 125 Internacional, la primera serie, salió en punta Rodrigo Baroni, segundo Pablo Salla y tercero fue el chaqueño Alejandro del Bom. Esto ya estamos viendo las últimas vueltas, esto es un reconto nada más de lo que fue en el año 1998 en Presidencia Roquesaspeña. Última presentación y aquí ya vemos el final, el ganador es Rodrigo Baroni, en el segundo lugar Pablo Sallas y en el tercer lugar Alejandro del Bom. Vamos ya con la 250 Inter, 125 Internacional. Esta es ya la presentación de lo que va a ser la segunda serie clasificatoria, ahí ya integrando a vos en la grilla de partida, Beko. Sí, bueno, ahí integramos la segunda serie con varios pilotos de renombre. Tuve la suerte de salir segundo en esa serie, fue primero Roger Buffa, segundo Hugo Candia y tercero Silvio Aguilar. Ese fue el resultado de la segunda serie. Y ya nos preparamos para la final de la 125. Pero estas botes subidas a la 125 después de dejar 50 centímetros cúbicos ¿y cuántas carreras había corrido? Bueno, mirá, en ese año ya prácticamente había dejado correr en 50, este año hacía solamente 125, pero anteriormente en los años 97, 96, si corrían 50, hacíamos serie final y después hacíamos serie final de 125. La verdad que era un trabajo bastante complicado todo el fin de semana. Y bueno, como te digo, acá estábamos viendo, ahí lo vemos a Roger, ahí yo vengo segundo, y la clasificación final fue Roger Buffa, segundo yo y tercero Silvio Aguilar. La verdad que es emocionante recordar estos tramos de la competencia, y además ya pasaron muchísimos años. Ahí entonces bandera final, la sentencia del comisario deportivo, que el ganador es Roger Buffa. Vamos ya con las otras series clasificatorias, lo estamos viendo festejar a Bebeco Candia en esta segunda serie clasificatoria. Vamos ya en lo que hace la primer serie de 125 graduados nacional, máquinas artesanales, con una preparación totalmente casera, vendríamos a decir, porque aquí sí tendrían que, se trabajaba muchísimo, primero por la calidad de los repuestos, y luego porque llevar estas máquinas con una mecánica vieja, era sinceramente una obra titánica. Sí, como decía vos, acá está la 125 graduados, son motos totalmente caseras, desde el blog, chasis, todo es casero, la verdad que son unos verdaderos artesanos, los hacedores de estas motos, y es recontra difícil llevarla, tiene el freno trasero, tiene de otro lado de la moto, una moto importada, tiene menos torque, hay que saber llevarla, no la lleva cualquiera. Y bueno, acá lo vemos al titán, al más grande de todas, al Titi Bua, que ganó la serie, segundo salió el Chapa Tarruela, de Buenos Aires, ambos, y tercero, Emanuel Timpanaro, él es de Santa Fe, de un pueblo de Santa Fe, cerca de Rosario. La verdad que se dan carreras excelentes entre estos dos pilotos, el Titi y el Chapa, y bueno, los demás, la verdad que hacían un trabajo impresionante también. Bueno, en esta serie ganó Titi Bua, segundo Fabián Tarruela, y tercero Manuel Timpanaro. Y la verdad que estar arriba de estas motos es un trabajo muy importante. Ahí lo estamos viendo a los hermanos Losser, que eran los que administraban, y están sentenciando entonces que el ganador es el Titi Bua. Vamos ya con la segunda serie clasificatoria, esto es en la ciudad de Presidencia Roque Sazpeña, provincia del Chaco, ahí estamos viendo ya la primera vuelta, y sinceramente, un gran espectáculo, y más aún en esta ciudad donde nacieron grandes pilotos fierreros del motociclismo. Sí, bueno, como decía, estamos viendo acá la segunda serie, muy luchada entre Antonio Sosa, Tramanone, Lucio Macaño, Mundino, la verdad que se ve una lucha como no tenían acostumbrado, y sí, la verdad que en esta ciudad es muy fierrera, todo el Chaco es muy fierrero, salieron excelentes pilotos tanto de auto y de moto, y bueno, ahí como ve el público, golmó las instalaciones del óvalo de Sazpeña. Había aproximadamente, me acuerdo, más o menos que había casi 3.000 personas entre sábado y domingo, así que la recaudación era muy importante, los gastos se cubrían totalmente, y era un gran sacrificio poder estar en los distintos escenarios del certamen argentino de motociclismo. Estaban todos pilotos regionales de la provincia de Santa Fe y provincias aledañas. También venían de Córdoba, de Santiago del Estero, Entre Ríos, Posadas, Misiones. Vamos ya, entonces, con la segunda, la segunda serie de 125 graduado. Sí, ahí el resultado final fue Antonio Sosa, Augusto Tramanone en el segundo lugar, y el tercero, Lucio Mgaño, de Rafaela Santa Fe. Sentencia, entonces, para este ganador, sinceramente, no trae muy, pero muy buenos recuerdos. Esta es la primera serie de 250 centímetros cúbicos internacional, aquí se destacaron los formoseños, en esa época ya estaba José Verde y creo que Tulio Bonet y estaba representando Formosa el Titibúa, ya estaba representándonos, así que esto va a ser una lucha titánica, porque eran muy buenos corredores y tenían muy buenas máquinas. Ya creo que estar arriba de esta máquina con su presión hidroinomática, con un motor muy poderoso, con un rodado acorde a las necesidades de estas pistas de tierra, así que las competencias eran un poquito más veloz y además eran muy buenos corredores. Sí, la verdad teníamos los mejores pilotos, teníamos el Pucho Bagning, piloto mundialista, el Roger Bufa, se daban unas luchas impresionantes, todos esperaban la final de 250, le decían, por algo le decían la vedette, pero sí, tenían mucha tecnología para ese momento, usaban gomas importadas, suspensión automática, todo regulable, con clics, la verdad que los formoseños fueron pioneros en el uso de las motos importadas en los óvalos de tierra, acuérdense que el primero que fue fue el José Verde y a Ramona me acuerdo bien como si fuese a ver y bueno, después se fueron desarrollando las motos y fueron logrando lo que es hoy. Como te dije, la primera serie fue ganada por Roger Bufa, segundo el Pucho Bagni y el tercero fue Antonio Sosa. La verdad que se dio unas muy buenas fechas, esa fue esta misma pelea de la primera serie se dio en la final, en la final pelearon las 24 vueltas, las 18 vueltas que eran las finales pelearon el Pucho y Roger rueda a rueda, y bueno, acá le tocó ganar a Roger la serie, segundo el Pucho y bueno, después en la final fue al revés. Ahora vamos con la segunda serie, Galo. Vamos ya con la segunda serie, ahí lo estamos viendo justamente, estamos viendo en compañía de José Verde con el negrito Gonzánder, ahí también lo estamos viendo a Lolo a Tulio Bonet, Tulio Bonet acompañado por Carlos, Carlito, el hombre que venía de estar al lado de Julio Zanenga y que hizo una muy buena preparación para Tulio Bonet. Ahí ya te vamos a ver si podemos ubicarte un poquito, vamos a ir corriendo las imágenes y lo estamos viendo allá atrás a Ortuve viéndolo cómo se acomodaba Marcelo Ortuve. Bueno, este estamos viendo ya la última final de la última serie, la última serie, perdón, de esta categoría 250 centímetros cúbicos la vedette del certamen argentino de motociclismo hoy en Sazpeña y que sinceramente el público asistía de toda la región tanto sea de la provincia de Santa Fe, Santiago del Estero, todo el Chaco y las ciudades aledañas a la ciudad de Presidencia de Roque Sazpeña. Ahí estamos viendo una lucha, un entretenimiento y verdaderamente esto daba a que este inclusive el público se ponía muy tenso porque eran muy pero muy veloces estas máquinas. Sí, la verdad que el público jugaba también un papel importante, había apuestas por afuera me acuerdo y bueno algo para destacar en esta final está el recordado Gonzalo Gandola que tuvo un trágico accidente posteriormente en ese año en la localidad de Villa Concesión del Tío y bueno ahí lo están enfocando a José Verde maestro de muchos formuseños que fuimos al CAM también está el Titibúa que corría para Formosa está en la punta segundo viene Gonzalo Gandola y tercero Sebastián Tabela. la verdad que fueron protagonistas todo el año y bueno esta fecha en Sespeña no fue la excepción la verdad que se dio una carrera espectacular digna de mirar con los puños apretados y bueno ahí vemos la diferencia sacó el Titi a Gonzalo siempre el Titi marcaba una diferencia en el manejo una puesta a punto en la moto y José siempre peleando los puestos adelante verdaderamente venía con una tensión José muchas veces también a veces le traicionaba los nervios pero bueno un tipo que sinceramente digno de mirar como se desarrollaba en la competencia era el Titibúa manejaba los tiempos y manejaba las máquinas un dominio total de la máquina el Titibúa con una solvencia totalmente distinta a los demás corredores si el Titibúa marcaba diferencia siempre acuérdense que él corría tres finales tres series era algo de elogiar siempre y bueno a los formoseños realmente siempre nos costó un poco porque teníamos mínimo 900 kilómetros para ir a cada fecha eso juega un papel importante en el desarrollo de todo el fin de semana y bueno pero así todos dimos peleas estuvimos en los puestos adelante y figuramos siempre cuando podíamos y la moto no acompañaba y todo se daba estábamos en los puestos adelante ahí lo vemos a Tulio Bonet gran protagonista también con su RM atendida por Carlitos Colma Carlitos Colma si la final la final si final ahí vemos la final de la serie ganó Titibúa segundo Sebastián Tabela tercero Gonzalo Gandola cuarto Marcelo Ortube y quinto José Verde ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!